La defensa técnica del presunto homicida de Isla Batista ratificó en sus argumentos de defensa que el hecho conlleva una sanción menos gravosa para su defendido, ya que no se trató de un hecho premeditado. Hemos dicho en el tribunal y lo hemos dicho en otros escenarios que nosotros no vamos a exonerar a nadie de su participación en este hecho. A la cárcel del centro de corrección de San Pedro de Macorís fueron enviados el cabo policial Hanley de Isla Batista, principal acusado, y el motoconchista Rafael Castillo Nova, quien lo transportaba al momento de cometer el hecho. La decisión fue adoptada por el juez Leomar Cruz Quesada, de la Oficina de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, al encontrar suficientes elementos de pruebas para enviar a la cárcel a los imputados. Lo que sí está medianamente comprobado es la participación de ambos imputados. Uno de ellos ha alegado que no participó y que no tenía conocimiento, que solamente abordó al disparador, a la persona que disparó. Pero lamentablemente nosotros hemos comenzado a hablar ya de la figura del cooperador necesario, que es una persona que no te comete un ilícito, pero que es un instrumento imprescindible. Conforme con el fallo, familiares de la malograda arquitecta consideran atinada la medida que permitirá profundizar las investigaciones y establecer responsabilidades. Ese tiempo será suficiente para que se hagan buenas y grandes investigaciones y que este hecho sea clarificado de manera ejemplar. La justicia se ha empezado a hacer de manera tan clara que los propios abogados de los imputados han aceptado la prisión preventiva y eso ha impuesto el juez. La defensa del cabo policial Disla Batista advirtió que apelará a la decisión, tras argumentar que las imputaciones del Ministerio Público no se corresponden con la realidad de los hechos. Realmente se ha podido demostrar, lo que estábamos estableciendo, que fue un momento de ira, un momento de ira de mis representados. Un momento de ira, como lo dijo, el odio lo cegó cuando vio a su mujer en el piso. Seguimos entendiendo y comprendemos que nuestro representado es inocente. Simplemente prestó un servicio como motoconcho. El cabo descargó totalmente de la responsabilidad a nuestro representado. Dijo que no se conocían, que él lo abordó inmediatamente, la persona lo chocó. El asesinato del arquitecta Leslie Rosado Marte se produjo a la noche del pasado sábado en un confuso incidente en el municipio de Boca Chica, hecho por el cual también son investigados cuatro miembros de la Armada Dominicana. Los familiares de la víctima Leslie Rosado Marte enviaron un mensaje a la sociedad y a las autoridades de que sancionen drásticamente este tipo de hechos para evitar que casos similares se repitan en el país.